familia y amigos cómo está bienvenidos a este su canal suscríbanse y activen la campanita de las notificaciones vamos comenzando con la información del día de hoy y es que bueno se están activando las alertas en México por lo que está pasando en el estado de Tamaulipas señoras y señores cabeza de vaca amenaza con regresar y esto es lo que está pasando la elección para reponer un senador en Tamaulipas revivirá la tensión morena pan en el pleno del senado de la república el pleno del senado de la república dio luz verde a los partidos políticos y candidatos para la elección extraordinaria de una fórmula de senadores por el principio de mayoría relativa en el estado de Tamaulipas a celebrarse el 19 de febrero del 2023 hecho que de acuerdo con los legisladores permitirá a la cámara baja contar con la totalidad de sus integrantes es decir 128 ello tras aprobar en sesión ordinaria por unanimidad de 75 votos la convocatoria para cubrir la vacante que dejó el legislador Faustino López luego del accidente automovilístico en que falleció el pasado 8 de octubre sin embargo el proceso se perfila para reabrir la tensión en el estado entre el panismo que podría impulsar al ex gobernador cabeza de vaca y al nuevo gobierno morenista de américo villarreal quien investiga a su antecesor y es que la posible candidatura del ex gobernador reactivaría el conflicto entre cabeza de vaca y américo villarreal sobre todo porque pasada la elección y antes de que tomara protesta el morenista se realizaron investigaciones que pusieron en duda su triunfo lo que quedó descartado una vez que el tribunal electoral ratificó el proceso electoral es decir el pan estaría apostándole por poner a cabeza de vaca como candidato para competir por este escaño en el senado de la república y sabemos que si eso pasa y sabemos que si por algo llega a ser cabeza de vaca senador por tamaulipas bueno se le reactivaría el fuero y se volvería de nueva cuenta intocable para las autoridades mexicanas ahora esto no es lo único que está pasando bueno cabeza de vaca decide salir del agujero donde se estaba escomiendo y bueno es reelegido como consejero nacional del pan pese a que es considerado prófugo de la justicia el pan religió este sábado como consejero nacional a cabeza de vaca quien cuenta con una orden de aprehensión por los delitos de lavado de dinero y de delincuencia organizada la ratificación abre la posibilidad de que cabeza de vaca quien fue ubicada en eeuu por la fiscalía país del que es ciudadano puede participar como candidato de acción nacional al senado de la república tras el fallecimiento en octubre del senador de morena por tamaulipas faustino lópez vargas esto es lo que está pasando el pan está respaldando ni más ni menos que a cabeza de vaca y bueno se alerta que viene otra guerra política en el estado de tamaulipas por el regreso de cabeza de vaca y la desesperación de cabeza de vaca y la desesperación y el cinismo del pan por blindar a este criminal cuando parecía que con el triunfo de morena en la gubernatura de tamaulipas en los pasados comicios y la reactivación de las denuncias por delitos federales en contra de cabeza de vaca se había resuelto ya la guerra política entre el panismo y la 4t por el territorio tamaulipeco el hecho de el senador morenista faustino lópez en un trágico accidente automovilístico y la necesidad de sustituir al senador fallecido ha vuelto a reactivar esa confrontación política por la elección extraordinaria que se llevará a cabo para elegir a un nuevo representante de tamaulipas por increíble que parezca y en algo que evidencia la necesidad urgente de fuero constitucional ante la posibilidad de que la fiscalía lo detenga en cualquier momento cabeza de vaca ha expresado su intención de postularse como candidato al senado y contender en esa elección extraordinaria que le daría dos años de protección constitucional si llega a ganar las votaciones más increíble aún es que la dirigencia nacional del pan encabezada por marco cortés esté avalando e impulsando la posibilidad de hacer candidato a un exmandatario que está acusado de delitos graves bajo el argumento de que es víctima de una persecución política del gobierno el problema es que al estar sujeto a un proceso penal ya en calidad de imputado y con órdenes de aprehensión vigentes cabeza de vaca no podría ser candidato a ningún cargo de elección popular porque tiene suspendido sus derechos políticos a menos de que un juez federal le otorgará una suspensión definitiva o un amparo que frenara y suspendiera el proceso penal en su contra cosa que aún cuando la ha buscado desesperadamente el ex gobernador todavía no ha ocurrido por lo que se le acaba el tiempo para poder ser candidato al senado de manera extraordinaria y amparado tal vez por eso ayer el pan anunció que no irán solos a la elección del senado que se llevará a cabo el 19 de febrero esto es lo que está pasando vemos muchísima desesperación por blindar de nueva cuenta a cabeza de vaca por apapachar por darle cobijo a este criminal de cuello blanco que tiene muchísimas cuentas que está rindiendo a la justicia mexicana aquí la situación aquí lo preocupante es que llegase a convertirse en senador que llegue a obtener este fuero que llega a convertirse de nueva cuenta en un personaje intocable porque tiene una cola bastante larga que pisar y tiene muchísimas cuentas que rendir chequense nada más américo villarreal va a recuperar recuperó cinco mil millones de pesos que cabeza de vaca había devuelto a la federación porque cabeza de vaca dijo que no iba a apoyar a programas sociales que en tamaulipas no iba a haber becas que en tamaulipas no se iba a buscar el mejoramiento de las calles el señor dijo que no iba a trabajar por el estado de tamaulipas con este cinismo por apatía y falta de interés del gobierno anterior en los últimos ejercicios tamaulipas devolvió a la federación la cifra de cinco mil millones de pesos que no se utilizaron en obras y apoyos sociales así lo manifestó américo villarreal al presidir la reunión de presentación del plan de apoyo región centro de tamaulipas que comprende 12 municipios por no disponer de los recursos en tiempo y forma tamaulipas ocupa el cuarto lugar nacional en devolver presupuesto al gobierno federal es algo que no debe suceder en esta administración comentó y refirió que por gestiones de su gobierno entre enero y marzo habrá oportunidad de ejercer ese dinero si se presentan los proyectos agregó es un hecho inédito pero la federación nos va a dar la oportunidad de recuperar esos recursos explicó a los dos alcaldes que la elaboración del plan estatal de desarrollo 2022-2027 está en marcha y ellos organizando meses de trabajo y reuniones con los sectores productivos para pueden hacer propuestas para enriquecerlo bueno esto es lo que está pasando fueron cinco mil millones de pesos que cabeza de vaca dijo que no eran importantes que cabeza de vaca dijo que el estado de tamaulipas no lo necesitaba cuando la situación en tamaulipas comprobaba otra cosa no es no es la única metida de pata o no es el único intento por querer pasarse de listo de cabeza de vaca que llega al ojo público y que hace que el pueblo de méxico esté encanijado con él realizan una auditoría en parques eólicos de la administración de cabeza de vaca jose ramón silva arizabalo director de la comisión de energía en tamaulipas señaló que se está realizando una auditoría integral de los parques eólicos de la administración de cabeza de vaca los cinco beneficios para para tamaulipas en materia eólica es el pago de impuestos y la generación de empleos por lo que ahora queremos que tamaulipas sea jugador y no sólo un visor sólo tenemos información de corte administrativo y elaboración de proyecto algunos que nunca se realizaron y están investigando la renta de los terrenos somos el segundo estado en energía eólica en el país y vamos a detonar proyectos de desarrollo pero no en el 2023 destacó que en materia de energía eólica se mantiene un super hábit señalando que sé que de construirse más campos no se tendrá como comercializarlos en ese sentido destacó que el gobierno federal inyectará 8 mil millones de pesos en líneas de conducción para sacar lo que se tiene aquí lo importante es que bueno durante en la administración de cabeza de vaca o el resumen de esta nota es que durante la administración de cabeza de vaca se estuvieron prometiendo se estuvieron anunciando incluso se dijo que algunos campos de energía eólica ya estaban construidos cuando la realidad era que no existía cuando la realidad es que los terrenos ni siquiera se habían adquirido que los terrenos ni siquiera se habían rentado es decir a dónde se fue todo ese dinero se los contestó a los bolsillos de francisco javier garcía cabeza de vaca ex gobernador de tamaulipas prófugo de la justicia y que tiene el cinismo de querer convertirse en senador de nuestro país son muchísimas las irregularidades y les platico que los ex funcionarios que fueron mano derecha de cabeza de vaca dicen que no quieren rendir ninguna explicación se les ha estado citando se les ha estado pidiendo que se acerquen para hablar para esclarecer toda la porquería que se está destapando que ocurrió en el sexenio anterior en la administración de cabeza de vaca y bueno de los 68 servidores públicos citados únicamente ocho están teniendo los pantalones para llegar y decir esto es lo que pasó en la administración de cabeza de vaca toda esta porquería es la que se realizó todo este dinero es el que se clavaron todo este dinero lo tiene cabeza de vaca y esto es lo que tal cual pasó familia y amigos estas son las noticias más recientes de cabeza de vaca el señor está desesperado el señor argumenta que hay una persecución política en su contra pero no nos dejemos engañar el señor es un criminal de cuello blanco hay muchas investigaciones en contra de francisco javier garcía cabeza de vaca es un prófugo de la justicia es un prófugo de la justicia y el pan se va a condenar al fracaso por completo si decide querer blindar a cabeza de vaca y ayudarlo a convertirse en senador y de esta manera recuperar su tan soñado fueron dice santiago nieto castillo castillo yo no veo bajo ninguna circunstancia una persecución política sobre la orden de prensión y la alerta migratoria que emitieron contra cabeza de vaca aseguró que sólo se trata del cumplimiento a la ley y el que nada debe nada teme para qué se escondió tanto tiempo para qué está buscando obtener un fuero si según él es inocente en realidad de la fiscalía hay que reconocer el trabajo de la fiscalía general de la república particularmente la fiscalía especializada en materia de delincuencia organizada que solicitó en el primer día del gobierno del hoy gobernador américo villarreal un oficio para que se le notificara si el señor cabeza de vaca mantenía su inmunidad constitucional la respuesta del gobierno del estado de tamáulipas evidentemente fue que ya no contaba con el fuero y por tanto lo que se hizo fue por parte de la fiscalía fue obtener una orden de prensión que es lo que entiendo que sea hecho del conocimiento público además de la de la alerta migratoria del instituto nacional de migración yo no veo bajo ninguna circunstancia una persecución política se trata simple sencillamente el cumplimiento de la ley en razón de que el señor este cabeza de vaca se le acreditaron en la inteligencia financiera en la sección instructora de la cámara de diputados y diputados y diputadas en el pleno de la cámara de diputados y diputados con la fiscalía general de la república con este jueces de control y conductas ilícitas eso es lo que estamos viendo en este momento pues eso es lo que comentó santiago nieto castillo quien definitivamente no va a soltar este tema hasta que cabeza de vaca se encuentre en el banquillo de los acusados rindiendo cuentas por todas las fechorías que ha cometido llegamos al final de este vídeo muchas gracias por acompañarnos yo soy carolina garcía suscríbanse y activen la campanita de las notificaciones compartan este vídeo para que llegue a muchas más personas déjenos su opinión en la caja de los comentarios y síganos también en nuestras redes sociales y y y y y y y